El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, junto al senador Guido Girardi, llegaron hasta la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para interponer una denuncia y exigir a las autoridades que indaguen el posible envenenamiento de 7 perros en dependencias del Mall Arauco Maipú. Lo que estamos diciendo con esto es que nosotros queremos promover no solamente eliminar el maltrato animal, lo que ocurrió a estos 7 perritos en Maipú, sino que también estamos promoviendo una política sobre la tenencia responsable de los animales. Este tipo de situaciones no puede volver a ocurrir. Como prueba de este lamentable hecho, un joven llamado Rubén subió el video a YouTube para luego entregar su testimonio al sitio web Policía Animal de Chile. Estamos aquí en el Mall Arauco Maipú y hay dos perros que valentemente están envenenados, están con espuma, se hicieron. Ya, así es. Tanto Ledil como el senador solicitaron cárcel para quienes dieron la orden y envenenaron a estos animales. Estos animales no murieron de muerte súbita. Lo más posible es que varios animales con los mismos síntomas mueran. Y lo que hay acá es premedicación a la docía para matar y a través de justamente utilizar un veneno que lo más probable es que sea algún tipo de insecticida. Y lo que nosotros queremos es que los responsables vayan presos. De esta forma se realza el compromiso que las autoridades y particularmente esta gestión tienen por la tenencia responsable de mascotas como por el respeto a la vida animal.